Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nota del parche 10.19, siento no haberlo hecho antes, vale, he estado un poco liado, salió hace 3 días el parche, así que en breve traeré los 10 mejores campeones de cada línea, como siempre hago, así que los iré trayendo lo más rápido que pueda, y pues nada, vamos a empezar a leer, ni me lo he mirado, vale, así que digo, ya que me lo voy a mirar hago un vídeo, why not, así que bueno, hola, ya está aquí la nueva versión del mundial, una nueva tiradora y también vosotros, esto va a ser una fiesta, gracias, el mundo está un poco patas arriba, si hay Riot Games en la puta mierda también, pero aquí no nos encontramos ninguna, se centra en dar la última pincelada para el mundial, lo que implica nivelar el terreno de juego para que nadie destaque por encima de los demás versadarios, digo, nos refirimos a ti, Kidling, y Darius, esto también significa que vamos a dar un pequeño empujón a algunos amigos para animarles a que entren en la escena competitiva, así como en los juegos, a ver, y por último debemos dar una clima bienvenida a Samira que cortará disparar y llenará el estilo en la calle inferior, si, pues espérate que se va a poder jugar en todo bien mid, seguro, vale, a ver, corrección de errores, ah, por cierto, tenéis una guía en mi canal sobre Samira, vale, por si queréis ver cómo funciona, es bastante extensa la guía, vale, objetos, tipos de build, tres tipos además de build, que hacía cada cosa, el porqué de las runas, varios tipos de runas también, las habilidades, los combos y demás, bueno, corrección de errores, de Fiora, y de Rexha, un poco culo, los platos fuerte de aversión, bueno, ahora los miramos, pero así a grosso modo, mierda, Irelia buff, mierda, Aphelios buff, mierda, y los demás, bueno, se lo merecen, Udy se lo merece, Sibi también, Ari medianamente, Silas, no sabría yo qué decirte, Bain, hostia, es un hiper carry muy fuerte, Ivern, bueno, y unas débiles acá, el hijo de T, eh, Azir, no sé, no sé, tío, un nerfeo a Azir, imagino que será porque se estaba jugando mucho en ADC, pero parece ser que está vinculado más a mí del nerfeo, Luciani y Katelyn, vale, Katelyn está muy tocapelota, está hasta luego Sena, mierda, porque me encantaba la puta Sena, si un en ahora iso es Sena, y Twisted, que me la suda, esa mira, nueva capeona, vale, Ari, se roce el coste y el enfriamiento W, wow, el fuego zorruno, venuda la zorra, enfriamiento 10, 9, 8, 7, 6, a 9, 8, 7, 6, 5, vamos, un segundo en cada nivel, vale, aún así la W es que no se maximiza, como tal, o bueno, la que se maximiza suele ser la Q y tal, pero, y, hostia, 15 de mana menos, oye, no está mal, no está mal, tampoco es que sea un buff de la hostia, pero bueno, habrá que usarla, Katelyn, se reduce el daño básico y la relación de A con la Q, D.A. es daño de ataque, vale, se reduce el daño básico, vale, daño básico, 35, 60, blah, más 3, 65 de pobre de habilidad, vale, más 0,6 de pobre de habilidad, que no es 0,65, es 0,6, no es lo mismo, La relación de ataque se mantiene igual Vale, pues se va a notar Sí, la verdad es que ha sido un nerfeillo Sinceramente a mi Akali me la suda Y me parece un campeón un poquito asqueroso No me gusta cuando me toca contra una Akali Es un poco molesta Lo de la puta invisibilidad me toca a los huevos Además dura bastante ¿Está rota o no? Medianamente Pero sinceramente a lo mejor el nerfeo este Pues le puede venir bastante bien A mi bueno, si es un campeón que no me gusta Es otro que no me gusta Aumenta el crecimiento de DA básico Aumenta el crecimiento de DA básico Pero si aquí pone que está nerfeado Más débil es Ah no, que es verdad Vale, me he equivocado Vale, sí, hostia A ver, sí que es verdad que las cosas como son Afelio se han respetado a los demás A veces está un poco la mierda Pero yo opino que está muy bien Pero bueno, yo creo que seguía estando rotillo Encima lo han aumentado de 2 a 2,4 0,4 Se va a notar Se va a notar Así es, se vuelve a la velocidad de ataque adicional del W Es que tío, te como Te metió a un soldadito Se ponía a atacar ahí súper rápido Y flipas Velocidad de ataque adicional Ah, 15 de 20 25 Vale, 5 menos en cada nivel Vale Velocidad de ataque adicional con 3 soldaditos 20 a 15 Vale, 5 menos 5 por nivel Le va a joder esto mucho a los minacir Todo un colega es minacir Lo siento macho Pero te lo ha nerfeado Jódete Pero sí que está un poco hasta los huevos De veras Bueno, sinceramente a Zir A mí no me jodía Esto lo hace más que nada por los celos altos A mí te voy a ver Lo alto en plan Charinger A mí sinceramente me lo ha sudado a Zir Pero sí que es verdad que últimamente lo he visto un poquito más Y yo sinceramente no lo habría nerfeado Pero no lo sé Kedlin Se reduce el daño básico Y el crecimiento de la velocidad de ataque Daño de ataque básico 64-62 Jódete Crecimiento de la variedad de ataque Se ve bien, ¿no? Vale Yo no voy a ser que tape con la cama o algo Crecimiento de la velocidad de ataque 4% a 3,5% Jódete Odio a este campeón Está muy rota La cosa como se me está muy rota Hace muy rota Y está muy bien que le haya nerfeado El daño de la velocidad de ataque Perfecto, jódete Irelia Un buffo me la han dado Eso no me gusta Aumenta el daño básico del perímetro Y la andanada de la R en los últimos niveles No juegas Daño básico de andanada 125-125-125-250-250-325-375 Hostia, el nivel 3 es la hostia de la R ahora 125-125-125-125-125 Hostia, ¿le han subido 100? Al daño básico del perímetro Y al básico de andanada Hostias Cuidado con Irelia Fue una buena R en Teamfight ahora Cuidadito Sobre todo en Let's Game Irelia Aumenta la relintización de la E No jodas, tío Ralentización A 10 más Por cada nivel, ¿no? Por lo que veo Sí, 10 más Pues cuidado, ¿eh? Que Ivern, yo creo que no está nada mal como jungla Y encima ahora le han aumentado la relintización de la semillita No está mal Del escudito de la E No está mal, no está mal Luciano, se arruce el crecimiento del daño El crecimiento del ataque básico 275-203 A 2,3 que llega Es bastante Pensad que es un campeón de early Le han bajado Le han jodido bastante a early Senna, se arruce la probabilidad Y en demás líneas también Se arruce la probabilidad de obtener espectro de daño Al asesinar súbitos Vamos Que quieren quitar a la Senna DC Vale, entonces me han tocado la Senna support Aunque claro, con Senna support muchas veces la agitas al minion Si no está a tu ADC Muchas veces me ha pasado que a lo mejor va aquí y tal Y pues eso Hago un poco de bodyblock a los minions Para que no llegue la torre Y a lo mejor me hay que cagar un minion En parte, joder Es un nerf a Senna Tanto a la ADC como a la Senna support Pero es por el ADC más que por el support Sí, voy a aumentar la velocidad de movimiento adicional de la pasiva Mil pies Velocidad de movimiento adicional 30-50-35-35-35 Está bien, ahora corre más Pero yo creí que le iban a aumentar otra cosa No creo que se siga viendo Si vi, no sé vosotros Pero yo nunca la veo Y de los ADC no me parece un ADC de la hostia Pero bueno, ahí está Ya no meto la pasiva Veamos a ver cómo le va Sila, se reduce el enfriamiento de la R En los últimos niveles de la habilidad No, tío 20 segundos Al final tiene una R de 40 Que encima es una puta R Que le roba la R a otro enemigo Tú sabes lo que es tener una R de otro enemigo Hostias Cuidado Este buffo Joder Por una mierda No me gusta eso Odia Silas Es un campeón que tiene poca vida Te coge con la cadena ¡Pum! Y mueres Y es como ¿Qué ha pasado? Se reduce la velocidad de movimiento básico 333-330 Bueno, pues A ver A la hora de usar la R Eso le corre un poco más Pues renta Pero bueno Tampoco es un F O twist-F Y se puede seguir usando Esto es lo que quería Mira, esto es lo que me dijeron No, no mete el daño de la R, tío Udyr Daño del cono 50-60 90-110 140-160 185-210 230-260 30 más Y 275-310 ¡Uh! Más el 0,7 de poder de habilidad En vez del 0,6 A lo mejor vuelve el Udyr tirando AP A mí lo que me gustaba de Udyr Es que era como una especie de Kane En el sentido de Puedes ir con el Kane tanque Si tu equipo no tiene tanque O con el Kane asesino Si tu equipo tiene mucho tanque Con Udyr me gustaba que era Si no tienes AP Puedes ir con el Udyr AP Si no tienen AP Puedes ir con el Udyr Tigretón Así que A lo mejor gracias a esto Vuelve otra vez el Udyr tirando AP Oye, quién sabe Además hay ítems Que dan tanto AD como AP Y van bastante bien Además para jugar con el Udyr agresivo Que es usar el Tigre con el Fénix Te puedes cagar Así que a lo mejor ahora Eso de subirse la R También además de la Q O... Hmm... Ahí está Puede ser Posición del Tigre Suele ser la opción Que eligen los jugadores De Udyr Es que todo el puto mundo Nadie juega con el Fénix Y el que me diga Que juega con el Fénix Es porque lo ha probado Que no me digan Que estaba más roto Porque no Te lo dice alguien Que juega mucho con Udyr Y no Y lo sabe todo el puto mundo Está más roto el Tigre Que el... Que el Fénix Así que vamos a darle Un poco más de garra Y quemadura Jejeje Que gracioso soy Rayoth A su posición del Fénix Y a su estilo de juego De daño en área Vale, está bien En parte está bien Bain aumenta el daño El daño de ataque adicional De la R Daño de ataque adicional Vale, solo con la R No le aumentaron El daño de la Q a Bain Hostia Daño de ataque adicional 20, 35 10 más 10 más Sí, 10 más 10 más es bastante Y la R De el endgame de Bain Te cagas Con las Qs Te cagas Bain va a estar en el puto top 100% Cambias de equilibrio De uno para todas Me la suda tío Debilitación Me la suda Cambias de equilibrio Ahora me la suda Corrección de errores Y calidad Ah, bueno, esto sí Cliente de League of Legends Ahora el texto de Ahora el campo de texto Añadir carpeta Se cerrará Tras crear una carpeta Increíble 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 Este es el mejor cambio A ver Es coña, ¿vale? Ya no hay Que hacer clics Varias veces Para aceptar Que has sido expulsado De una sala Una vez es suficiente Gracias La flecha Hacia la derecha Rebelde Ya no está En la parte izquierda Del carrusel De paquete Para los viajes De nuevos jugadores Vale La R De cargada Próximos aspectos Las Pypops Estas O Psypops O Psypops O como coño se diga Pyke Victor Zed Samira Keon Leblanc Y Yasuo True Damage Edición Prestigio Esta la he visto No está mal Al menos el sonido Que hace Está bastante chulo Pero esta es de skin Una, no me voy a pegar ninguna Y dos Dejadme en los comentarios Que opináis Sobre las skins Y que opináis Sobre la edición Prestigio De Yasuo Y bueno Aquí estamos Aquí tenemos los cromas Que evidentemente Cromas de color Ya sabéis El rosa siempre bonito Para hacer la gracia Pero vamos No sé Tendré que ver la skin En in-game Pero vamos La de Zed No está mal La de Pyke Es que no sé Los efectos Es que Si no le ves los efectos No puedes decir Si es renta o no Pero bueno Pero vamos La de Kale No sé los efectos Pero Kale en sí No me gusta una mierda El aspecto en sí No sé a vosotros Prefiero incluso La de policía Este aspecto Me parece No sé Muy mediocre Imagino que cuando Tiene varias alas Y tal Y los efectos Molarán Pero así tal cual Me suelen las pelotas Bueno chicos Dejadme en los comentarios Que opináis sobre los cambios Que opináis sobre las skins Y si os vais a pillar alguna No fuera de coñas Y sobre los cromas También dejadme vuestra opinión Me gustaría saberla Y que opináis De los cambios en sí Que le han hecho los campeones Y pues nada más Chicos Ha sido todo un placer Tranquilos Que Samira saldrá Dentro de unos días Vamos a mirar Disponible Samira Paisa Estarán en el 21 Vale O sea sé que Samira En estos días Está Tengo entendido Que el 21 Sale la propia Samira Vale Es que Samira Aún no está disponible Creo Al menos cuando Estoy grabando esto Así que Pues eso Que yo sepa No está disponible Ah Samira Les muestra su estilo El 21 de septiembre Vale Pues el 21 Tenéis a Samira Bueno nada más chicos Un placer Espero que os haya gustado el vídeo Traeré guías De los mejores campeones De cada línea De cada línea De este parche Según mi criterio Y según las estadísticas Y tal Y bueno más Un placer Y hasta el siguiente Tomás tirarle al micro